Buenas, me habéis pillado con las manos en el pollo. Hoy lo que vamos a hacer es un arroz de setas, aguacate y pollo recorral. Y el pollo, como vamos a hacerlo deshuesado, pues bueno, en ello estoy deshuesando el pollo para poder empezar a hacer el arroz. Y bueno, esto lo podéis deshuesar vosotros y trocearlo. Yo compro el pollo entero o directamente en la crecería, igual que en otras recetas ha hecho con el pescado, os lo trocean, os lo deshuesan o directamente incluso en supermercados y hasta viene deshuesado y ya viene en bandejitas. Para la receta de hoy vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Setas, tomate, cebolla, ajos, aguacate, mantequilla, arroz, que en este caso nos vamos a utilizar arroz albufera, salmaldon, azúcar, el pollo y caldo de pollo. Caldo de pollo neutro, pero en este caso le hemos puesto una cebolla de sofrán para que coja calor, porque intentaremos no utilizar colorante alimentario. Después de haber picado todos los ingredientes, tenemos aquí la olla donde vamos a hacer el arroz, aquí tenemos un cacito en el que tenemos una versión de lo que se llama salmorreta alicantina, no es exactamente igual, es parecida a un sofrito especial que también se suele llamar. Esto lo hemos elaborado con tomates, con la cebolla, con el ajo, con azúcar y con el pimentón. Lo que hacemos es troceamos la cebolla a trozos grandes, la marcamos y echamos el ajo con piel y con todo. Echamos, vertemos el tomate a trozos, en paisana o en trozos grandes también y añadimos pimentón. Doramos todo bien y añadimos el azúcar para quitarle un poco de acidez del tomate y una vez lo tengo hecho, rehogamos a fuego muy lento, trituramos y sale esto. Realmente es como un potenciador base, es como un potenciador base en el que ahora cuando empecemos a hacer el arroz lo echaremos dentro. Nos vale para cualquier tipo de arroz, ya sea de pescado, sea de verduras, sea de carne. Es como dijéramos, una base neutra como el tema de los caldos. Por otro lado, disponemos aquí del caldo, como hemos hablado otras veces, es un caldo de pollo neutro, solo que en este, si nos fijamos, le he puesto un reservor de alfán seco, ya está tostado. Lo que haremos ahora es calentarlo y al calentarlo comenzará a tintar el caldo. Para la receta esta de cuatro personas, aproximadamente para el arroz meloso que vamos a utilizar, gastaremos un litro o 600 aproximadamente de caldo. Depende la temperatura que tenga el fuego, consumirá más caldo o menos. Digo esto porque el tema de los arroces es algo bastante complicado, bastante extendido, en el que todo el mundo entendemos de arroces o no, y es muy importante el caldo, el fuego y el arroz, la variedad que se utiliza. ¿Por qué digo esto? Porque el fuego puede ser que en este recipiente gaste unos 600, pero si cojo otro recipiente que es más ancho, como si fuera una paella, posiblemente a lo mejor tenga que gastar más caldo porque la evaporación es bastante mayor. Pero bueno, a lo que vamos. Voy a empezar a hacer el arroz. Lo que vamos a hacer primero que nada es poner un aceite de oliva, y ahora sofreiremos el pollo. Bueno, enchufamos el fuego, ponemos estos dos a fuego lento. Añadimos el aceite. Y bueno, y ahora cuando empiece, coge un poco de temperatura, echaremos el pollo. Seguido de echar el pollo, añadiremos las setas y este arroz tiene una peculiaridad, que es el tema del aguacate. No sé si alguna vez alguien lo ha gastado para cocinar o no, pero el aguacate lo echaremos después de echar el caldo a última hora. Y el aguacate lo que nos va a dar es un punto bastante bueno, a mi entender, de cremosidad. Procedemos ahora a poner el pollo. Y ahora cuando esté un poco dorado, añadiremos las setas. Vamos a dejar que se caramelice un poco el pollo. Y ahora cuando esté un pelín caramelizado, añadiremos las setas. Ahora que está cogiendo un poco de color, vamos a echarle la seta ya. Estas las dejamos para el final. Y ahora, mientras se dora esta, vamos a sacar alguna seta bonita. Alguna seta un poquito más grande, para que haya en diferentes tamaños, pero bueno. Ya se está empezando a dorar. Y ahora, de aquí nada, le echaremos el pimentón. Y un par de cucharadas de la salmorreta. Vamos a echarle un poco de pimentón de la vera. No mucho, porque es muy aromático, simplemente que está ahumado. Le damos un par de vueltas. Defende un olor brutal. Bueno, a mí es que me gusta mucho el pimentón este, pero... Y ahora, echamos la salmorreta. Este es el color, más o menos, que tiene que tener. Y ahora echaremos el caldo y esperaremos a que hierva. Vale, ponemos el caldo. Y muy importante. Yo voy a gastar más o menos un litro 600. Bueno, ya tenemos el caldo, la salmorreta, las setas, el pollo. Vamos a esperar que hierva. Y en cuanto hierva, volvemos para terminar el arroz. Ya ha levantado el caldo, vamos a echar el arroz. En este caso hemos elegido un arroz albufera, porque a mí realmente ese arroz me gusta. Es un arroz de grano corto. Es un arroz que aguanta bastante la temperatura y la cocción. Entonces, para arroces melosos, yo lo suelo gastar. Y creo que es bastante bueno para este tipo de arroces. Luego ya cada uno, pues, que utilice el que crea que es mejor. Pero bueno, si lo queréis probar, a mí el arroz me gusta mucho. Lo voy a introducir en el caldo y aguantaremos 15-16 minutos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre retirarlos antes un poco de fuego. Siempre el arroz tiene un calor residual que sigue cociendo. Entonces, lo retiramos un poco y seguirá cociendo despacio. Bueno, vamos a poner un poco de sal y pimienta, que todavía no lo hemos puesto. Sal y pimienta. Ahora lo dejaremos, vamos a bajarle el fuego y lo vamos a dejar, como he comentado, por unos 15 minutos. Y cuando falten 5 minutos para terminar el arroz, echaremos el aguacate. Y a última hora, antes de sacarlo, una nuez de mantequilla para removerlo y terminar que se quede cremoso. Estamos a 5 minutos de que termine el arroz de cocerse y vamos a proceder a echar el aguacate. Mira el color que cojo ya. Y el arroz, ya te digo, le faltan nada. 4 minutos, coba mucho. Pues el arroz ya lo vamos a terminar. Vamos a ponerle un poco de mantequilla. Lo trabamos. Le va a dar un montón de cremosidad la mantequilla al arroz. Venga, ¿veis la mantequilla ahí? Así, y ya. La cremosidad que le da la mantequilla es, la verdad es que es brutal. Y bueno, ya está listo para emplatar. Y bueno, yo ahora le pondría unas setas frescas. Yo creo que con esto, ya tenemos nuestro arroz. Y hasta aquí nuestra receta de arroz meloso, pollo y setas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!